Este agónico gol estuvo a punto de cumplir el sueño de Deportes La Pintana, de seguir escalando en el profesionalismo. Mejores sueldos, más cobertura de prensa, fama y el mayor botín. Los más de 80 millones mensuales que entrega el CDF por concepto de reparto. Malas decisiones en el campo de juego arruinaron el anhelado ascenso a Primera División B tras perder por goleada en los últimos minutos con Deportes Valdivia. Esa tarde se estropearon todos los planes del equipo metropolitano y de sus controladores. Este sueño de los pintaninos y su entonces alcalde Jaime Pavés partió el 2009 cuando ganaron el campeonato y el ascenso a la liga de la Tercera División. Creo que hemos logrado conformar un gran plantel y lógicamente un gran equipo y el apoyo de una importante cantidad de gente. Así que seguir creciendo porque la pintana va para Primera B. Pero estos eufóricos festejos del equipo verde-amarillo esconden oscuros episodios de cómo se conformó este club y de cómo se financió durante varios años. Tan sombrío que la Fiscalía Metropolitana Sur creó un equipo para investigar la administración de Jaime Pavés tras las reiteradas denuncias de irregularidades en la Corporación de Deportes de La Pintana, la cual él presidía como alcalde. Se trata de algo muy complejo para nosotros que lamentablemente pasaron mucho tiempo pero ya estamos satisfechos en el camino judicial al cual hemos llegado. La alcaldesa Claudia Pizarro fue la primera en levantar las alertas sobre el funcionamiento de Deportes La Pintana. La primera denuncia la realizó hace casi cinco años cuando era concejala por la comuna. Fui a la Contraloría, fui a la Justicia, fui a la Superintendencia y lamentablemente pasaron mucho tiempo para que hoy día tengamos recién una formalización. Esto fue una obsesión del antiguo alcalde Jaime Pavés. Más adelante conoceremos cómo el exedil habría armado una red para que el club municipal ingresara a la ANFP cuando era presidente Sergio Jadue y cuando ambos negociaban tener el nuevo complejo Juan Pinto Durán en la comuna de la Zona Sur. Esas denuncias fueron recogidas e investigadas también por el programa Contacto al 2015. Cuatro futbolistas del Club Deportivo Municipal La Pintana aparecieron recibiendo sueldos pagados con dineros de la ley CEP durante los años 2009 y 2010. Dineros que debieron ir en directo beneficio a los niños más vulnerables de la comuna. Entronábamos del día 12 y yo tenía que estar a las dos en el colegio. Y ahí mi función era ayudante de la jefa de UTP. Yo subía la nota del ministerio y cuando faltaba algún profesor yo estaba ahí en las clases con ellos y le ayudaba a los niños. Deportes La Pintana se inició como un equipo municipal hace 11 años. Su objetivo era potenciar la actividad física para combatir la delincuencia y los altos niveles de narcotráfico en la comuna. Sin embargo, esos ideales colapsaron el 2013. Ese año, la municipalidad traspasó todo a la Sociedad Anónima Deportiva Santiago Sur, cuya transacción hasta ahora no se sabe cómo se realizó. Lo que sí se sabe es cómo se conformó esa organización privada. La mayoría de los integrantes de Santiago Sur estaban vinculados a la municipalidad de La Pintana. En todos estos movimientos, Jaime Pavés habría tenido un rol protagónico, lo que era un secreto a voces en la comuna y nadie se atrevía a hablar. No terminó de confirmar uno de sus más cercanos colaboradores cuando fue requerido por la Policía de Investigaciones. Se trata del colombiano Guillermo Cárdenas Mantilla, quien llegó en 2010 a la Corporación de Deportes La Pintana, invitado especialmente por el ex-edil. Reportajes T13 accedió a su declaración como imputado y esto fue lo que señaló sobre los oscuros movimientos entre el club deportivo y el entonces alcalde. Fui el encargado de realizar las gestiones para que el club deportivo municipal La Pintana pasara a formar parte del club profesional, a petición del ex-alcalde Jaime Pavés. En el año 2013, el ex-alcalde me comunica que van a ceder los derechos del club municipal La Pintana a una SADP para que La Pintana pudiera participar en el campeonato de segunda división del fútbol profesional. Todo lo que se hizo desde el 2009 al 2013, nosotros lo perdimos. Eso fue traspasado, ya fue no sé en qué condiciones fue no creo que haya sido regalado a una SADP. Para el ex-mano derecha de Pavés, este tipo de interrogatorios no son nuevos. Desde el 2014 que la PDI lo tiene en la mira por varias irregularidades en la Corporación de Deportes. Incluso el año pasado ya fue formalizado en una causa por fraude al fisco. Es así como fue dando luces a los detectives del rol que jugó Jaime Pavés en la conformación de la Sociedad Anónima. Entonces el ex-alcalde me consultó si yo quería participar como socio de Santiago Sur, a lo que no accedí, ya que no era de mi interés. Utilizaron los fondos municipales, ya, para que ellos tuvieran un lucro que finalmente no sé en qué terminó, ya, algo que formó la municipalidad, algo que formó por años, y termina regalándose o vendiéndose, no lo sé. Reportajes T13 intentó comunicarse con Guillermo Cárdenas, pero no tuvimos respuesta. Pero no termina ahí. Guillermo Cárdenas reveló antecedentes cruciales que sellaron la decisión del Ministerio Público para formalizar al ex-alcalde. Alrededor de 2014, el ex-alcalde me comentó personalmente, en su oficina, que debíamos hacer un último aporte para el Club Municipal La Pintana. Este aporte de 35 millones de pesos eran para la desafiliación de la ANFA. Esta información la ratifiqué cuando recibí la llamada del presidente de la ANFA, Martín Oces, quien me dijo que había que llevar un cheque por un monto de 35 millones de pesos a nombre de la Federación de Fútbol de Chile para desafiliar al Club de la ANFA. Contactamos al presidente del fútbol amateur para preguntarle cuál fue su rol en esta trama de corrupción municipal que investiga la Fiscalía Sur. Hay que aclararle que yo lo que recibí fue un documento, no recibí dinero efectivo. También aclararle que en la ANFA, a través de todo el país, en la ANFA no existen las desafiliaciones. No se paga por ese concepto. No se paga por el concepto de desafiliación. Sin embargo, erróneamente, el concepto se usó en un certificado. ¿Y por qué usted accedió a eso si es que la ANFA no da ese certificado? La verdad que no recuerdo el momento. Han pasado varios años. Pero entendí que se refería a un tema de dejar de participar. Estas gestiones para permitir el acceso de la pintana en el fútbol profesional se hicieron durante el mandato de Sergio Jadue como presidente de la ANFP. Él mismo se encargó de conseguir los votos para que el club pintanino fuera aceptado por la mayoría de los clubes del fútbol chileno al certificar que Deportes de la Pintana había depositado los 35 millones de pesos entregados por el municipio. Así quedó registrado en el acta del Consejo de Presidentes realizado el 23 de mayo del 2014. Entonces vamos a solicitar la aprobación para la afiliación para cumplir los acuerdos con la ANFA de la afiliación de los clubes. Bueno, aclaradas las dudas, vamos a la votación. Les pido, por favor, que para cumplir con los compromisos que tenemos como consejo todo se ratifique en la aprobación de la incorporación de los cinco clubes Mejillones, Sovalle, La Pintana, Maipo, Quilicura y Mayoco. Hubo múltiples requerimientos de la justicia con el objeto de esclarecer situaciones ocurridas durante la administración de Sergio Jadue. Dentro de esos requerimientos se encontró una solicitud de información recibida de la Fiscalía Sur relacionada con la situación de un club vinculado a la municipalidad de La Pintana. Jaime Pavés fue alcalde de La Pintana por 24 años pero su carrera política terminaría abruptamente en abril del 2018 tras ser destituido por el Tribunal Electoral debido a una millonaria deuda con Corfo que arrastraba desde su gestión como alcalde. A mediados de marzo, tras cinco años de investigación Jaime Pavés fue formalizado por malversación de fondos públicos. La Fiscalía lo acusa de financiar con recursos municipales la incorporación de deportes La Pintana al fútbol profesional. Cuando se entera, digamos, de esta situación contra la Orilla General de la República en sus fiscalizaciones ellos señalan que efectivamente esto no corresponde a una finalidad pública, sino privada. La pena es bastante baja, una suspensión de empleo o cargo público de un año o dos años y una multa que se le daría de los 5% al 25% del monto, digamos, sustraído que es el monto que fue aplicado de forma diferente, digamos, a un fin privado. Esta es la primera vez que el exmilitante PPD enfrenta a la justicia por irregularidades ocurridas en sus más de 20 años de gestión comunal. Esto contestaba antes de la llegada de la pandemia a nuestro país en una formalización que hasta ahora es desconocida. ¿Cómo responde a la imputación en su contra? Bueno, esto es parte de una permanente y constante campaña desde hace cuatro años atrás de prestigio, de búsqueda de justificación de una gestión probablemente que no ha cumplido con las expectativas. Eso es lo que digo. ¿Ustedes vieron dinero público? No, no, le digo que no. ¿Usted ocupó fondos CEP para un club deportivo, para otra función? No. Sí. ¿Y esos 35 millones de pesos que se le entregó a la ANFA, señor Páez? Está equivocado. Porque a los habitantes de la Pintana le gustaría saber en qué fueron destinados esos millones de pesos, señor Páez. El exedil deberá someterse a una firma mensual y no podrá salir del país como medida cautelar durante los seis meses que durará su proceso judicial. Hoy el Estadio de la Pintana es un testigo solitario de otros tiempos. El club, ventana y trampolín para jóvenes de la comuna quedará para siempre manchado por el recuerdo de esta oscura trama de corrupción.